Tú has venido a la orilla, No has buscado ni a sabios ni a ricos, Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo has dicho mi nombre, En la arena he dejado mi barca, Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, En mi barca no hay oro ni espadas, Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo has dicho mi nombre, En la arena he dejado mi barca, Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, Ansia eterna de almas que esperan, Amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo has dicho mi nombre, En la arena he dejado mi barca, Junto a ti buscaré otro mar. Mar, mar.